¿Sabías que el Instituto Municipal de Recreación y Deporte cuenta con una estrategia orientada a realizar actividad física a aquellos adultos mayores con movilidad reducida? Se llama Instituto en Casa. Para mí, fabuloso. ¿Por qué? En el tiempo del encierro nos volvimos y yo diría a veces que hasta agresivos entre los mismos de la casa por el mismo encierro. Nosotros estamos muy agradecidos con el Instituto porque nos tuvieron en cuenta y aquí en la vereda de Tikiza hay varias personas ya que están trabajando con ellos y ha dado un muy buen resultado. Mi papi ya dos años que estaba encerrado no lo dejaban salir, no lo dejábamos salir a ningún lado pues por la pandemia y él era de las personas que ya quería estarse solo acostado viendo televisión. El genio le cambió también. Ya ahorita él, con este trabajo, él ya sale a caminar, ya va a la casa de nosotros. El día domingo él ya va a su misa. Él mismo dice, ay, vamos hasta no sé dónde. Camine vamos hasta allí, hasta la panadería. Camine vamos. Entonces, él ya se ha ejercitado demasiado, demasiado. Nosotros personalmente estamos muy agradecidos por ese trabajo que el profesor Diego ha hecho con mi papá. Ya empezando a salir y ya llegando Diego, pues él nos hace reír, le contamos cosas, él nos lleva la idea y pasamos una hora muy rica, gracias a mi Dios. Pero la terapia se la está haciendo especialmente en la mente. Y yo le doy gracias al instituto, le doy gracias a mi Dios, a ustedes y a los que se preocupan por estos viejos. Nosotros estamos contentos porque otra persona extraña a la familia, estar compartiendo con ellos, darles esa oportunidad de escucharlos, de estar pendientes, que ellos se sientan importantes, sus cosas que cuentan, que dicen. Para nosotros eso es muy importante y lo hemos visto reflejado en mi papá. Pero sí les importa desde que vienen, porque vienen y nos hacen recordar cosas que ya hayamos olvidado y todo. Por el momento, yo estoy feliz. Recuerde que usted y su familia pueden ser parte de esta bonita estrategia, lo cual fortalece todos los hábitos de vida saludable a nivel físico. Para mayor información pueden comunicarse a la línea telefónica o acercarse a la Oficina de Atención al Ciudadano en el Coliseo de la Luz.